¿Las fracciones te asustan? ¿Factorización y ecuación son tu peor pesadilla? ¿No puedes con las derivadas? ¿Te dan dolor de cabeza las integrales? Pues el canal de YouTube Math2Me es la solución. Tenemos más de 2,500 clases explicadas paso a paso y ordenadas por materias. Tenemos videos desde secundaria, preparatoria y hasta universidad. Todo para tus tareas, lo que no entendiste en clase y hasta que estudias para los exámenes de ingreso. Forma parte de la comunidad Math2Me.